Fíjate que los puntos largos los ganamos todos nosotros, pero después la recaída que tienen siempre de 4 o 5 puntos seguidos que no la podemos manejar todavía. Más allá de que se está haciendo un buen trabajo, los chicos están, mayormente los juveniles, están jugando muy buena cantidad de partidos y están teniendo roces con equipos muy buenos últimamente, pero bueno, llega el momento de jugar en primera y todavía les pesa la categoría. El problema que tuvimos en el primer set fue la recepción. Los primeros puntos me sacaron diferencia de 4 puntos con el saque y bueno, los chicos se pusieron a jugar del punto 15 o 16 hasta el 25 y no rinde, hay que jugar todo el set. Y en el segundo set tuvimos falencia muy grande con el bloqueo y bueno, me filtraron todas las pelotas por el centro y ahí es donde me sacaron la diferencia de puntos. Los chicos estuvieron jugando últimamente porque la mayoría de los chicos que tengo en primera son categoría sub-23 y tuvieron roces en el Interligas y últimamente estuvieron jugando con equipos de la Liga Santa Fecina. Así que no estuvimos muy parados. El equipo viene en crecimiento, pero bueno, hay que seguir trabajando. El lunes feriado nos enfrentamos de visitante contra Colonia Belgrano.